Los castillos medievales. La Edad Media es conocida realmente por sus castillos, caballeros, etc. Siglo IX. A partir de la segunda mitad del siglo IX, Europa tenía cientos de castillos, que a la larga se convertían en grandes edificios de piedra. Los defensores bombardeaban a los asediadores con flechas y piedras. La entrada al castillo estaba defendida por grandes puertas y trampas. Ahora os paso con mi compañero Luis. Es parte del castillo feudal en la muralla superior del castillo con naritas. Se situaba alrededor de todo el castillo. La torre de lómenas que donde se veía el señor estaba en el centro del castillo. Fuentes lo realizó en la entrada del castillo. Y ahora os digo, paso con mi compañero Luis. El patio de armas. Habitantes del castillo eran rey, varón, señor, hombre, funcionarios, campesinos y la mujer. Crack de los caballeros. Su fortaleza sufrió grandes daños durante aquella época. La caza con halcón. La caza con halcón era uno de los pasatiempos que más se usaban en aquella época. En los castillos se tenían halcones encapuchados que servían para dar caza a otros animales. La gente comía pan y verduras que guardaban en la menestra. Y en ocasiones muy especiales, carne y queso. El feudalismo. Con la reforma del castillo mugna, el territorio en lo que estaban divididos. El reino. Los territorios estaban en nombre de confianza, marqueses y conces. Alrededor del castillo se acababan los fosos. La residencia del señor estaba en la torre de lómenas. Castillo feudalismo. Funciones del castillo y fortificación. Las residencias se construyeron entre el siglo X y el siglo XVI. La vida en el castillo. Durante la paz se celebraban banquetes para las relaciones entre vasallos y compañeros de árabe. Y en ese libro nuestro trabajo sobre la edad media.